Ahora hablemos de los lineamientos generales para la realización de una auditoría informática. Hablemos un poco de los pasos para realizar una auditoría. Planificación, revisión documental, revisión en sitio, análisis de evidencias, elaboración de informes y registros y presentación de resultados. Ahora veamos brevemente en qué consiste cada uno de estos pasos. Planificación. Dentro de la planificación se establece el alcance y los objetivos de la auditoría. Nuevamente, qué vamos a revisar, qué procesos, qué controles, qué áreas. También se define el equipo auditor, estableciendo claramente el responsable de la auditoría y su equipo de apoyo. Se establece el personal o las áreas que van a ser auditadas. Se definen las fechas. En resumen, se establece el plan de trabajo de la auditoría. En el siguiente paso, la revisión documental, el equipo auditor recopila toda la documentación y evidencia enmarcada dentro del alcance de la auditoría. Es importante identificar el sitio oficial de publicación de esta información que va a ser objeto de revisión. Esta fase es muy importante, puesto que el auditor debe tener o adquirir un conocimiento previo de las áreas y controles que va a revisar. También es una muy buena oportunidad para identificar tempranamente debilidades o hallazgos que puedan llegar a ser significativos. El paso número tres es la revisión en sitio. El objetivo de esta fase es evidenciar si es que esos controles, tal cual revisó el auditor que están documentados, operan en la realidad. Es importante destacar que esta revisión se hace en acompañamiento de cada uno de los responsables de procesos y controles a ser revisados dentro del alcance enmarcado en el ejercicio de auditoría. El siguiente paso es el análisis de evidencias. Una vez que se ha recopilado la información documentada y la información en sitio, es importante determinar si producto de este análisis podemos identificar novedades o hallazgos. Esto se realiza en conjunto con todo el equipo auditor para poder determinar si existen omisiones o errores en el informe preliminar que se genera en esta fase. Otro punto dentro del análisis de evidencias es que todo hallazgo debe ser considerado y documentado y debe ser priorizado por el impacto que tiene a la organización desde el punto de vista de seguridad de la información. El siguiente paso es la elaboración de los informes. Dependiendo de los formatos establecidos en cada una de las entidades, pueden existir informes ejecutivos detallados y planes de acción para mitigar las novedades identificadas. Finalmente, viene la presentación de resultados, la cual se hace a la alta administración y se realiza a través del equipo auditor o el oficial de seguridad de la información. Recordemos que, si bien es cierto, el oficial no realizó la auditoría, pero sí está en capacidad de realizar la presentación de resultados. No tendríamos aquí un inconveniente o un conflicto de segregación funcional.